Vamos a estar trabajando toda la parte del sistema operativo, ¿sí? De Windows, ¿sí? Windows, como en inglés, ¿sí? Windows es ventana. Vamos a conocer un poquito por qué se utiliza un sistema de ventanas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema de ventanas? Ustedes saben que los sistemas operativos no siempre fueron así. Antes existía el BASIC, que era un sistema un poco más complejo. No nos vamos a meter mucho en ese tema porque nos interesa puntualmente trabajar con los aplicativos de oficina, ¿sí? Que son los que habitualmente, si vamos a una computadora, encontramos. Vamos, no sé. Que son de Microsoft, sí. Son licencias de Microsoft, pero existen además otros aplicativos de oficina que son de software libre. Los más comunes, los más utilizados son el Word, que es un procesador de textos, ¿sí? El Excel, que es una planilla de cálculos que nos permite realizar un montón de funciones. Este, el PowerPoint, ¿sí? Que nos permite hacer presentaciones con diapositivas. El Outlook, como les decía hace un rato, que es el que nos permite tener una cuenta de mail, recibir correos y responderlos. Y tenemos otros programas. No sé, está el Project, está el Vicio, está el Publisher. Son distintos programas que nos permiten realizar diferentes funciones. Más adelante, cuando ustedes escriban una carta o escriban algo, el Word, una de las ventajas del Word es que podemos borrar, copiar, volver a copiar, sacar una palabra del lugar. Esto es lo que nos permite el Word, esta es la facilidad que nos brinda el Word. Que el texto ya no es como escribir en una máquina de escribir, en donde uno escribía toda la línea y si se equivocaba, o qué macana, hay que borrar o hay que volver a hacer otra página. El Word nos permite ir, cortar, pegar, quiero copiar la primera frase y ponerla abajo. Esto es lo que nos permite el Word fundamentalmente, entre otras cosas, ¿no? Porque nos permite editar, no imágenes, pero insertar imágenes, insertar links, ¿no te sale? Ahora estoy como, insertar links, insertar gráficos también traídos de otros programas. Si yo hago un gráfico con el Excel, puedo traerlo al Word y en mi carta o en mi informe mostrar además un gráfico, ¿sí? Chicos, la novedad del Excel es que tenemos columnas verticales y filas horizontales. Esto nos permite organizar la información en dos ejes, ¿sí? Un eje horizontal y un eje vertical. El Excel es un programa, ¿sí? Con un programa se pueden crear archivos, ¿sí? Está bien, es distinto, programa de archivos, son dos conceptos distintos. Yo cuando genero un documento estoy generando un archivo. Las carpetas, ¿sí? Ustedes vieron que hay como un nivel jerárquico para organizar las carpetas. Tengo una carpeta principal, que en este caso la nuestra es mis documentos, y yo ahí voy generando subcarpetas. Capacitación ULP es una subcarpeta, ¿sí? Y dentro de las carpetas puedo guardar archivos, ¿sí? Que son los que genero con estos programas.